Aquí grabando la luna de la sangre, the blood moon, esto no se da desde 2015 mi gente y esto está escrito en la biblia, it is written down in the bible y esto dicen los científicos que vaya son cosas de cambios, el eclipse lunar, lunar vaya yo tengo que grabar esto para que la gente lo vea, yo sé que muchos de nosotros lo estamos viendo esta noche y a mí me gusta ver una luna llena así, yo tengo que grabar un poco esto para que la gente que ven esto, por favor miren esto, porque yo sí creo mucho en la luna, en las estrellas también en el sol pero me gusta tanto la luna que tenía que grabar esto de los eclipses porque me encanta tanto, tanto, tanto desde niño que lo tenía que grabar mi gente y enseñarlo en video no sé si me vayan a dar like o no en YouTube pero lo tenía que hacer mi gente no solamente soy DJ o una persona que hago radio pero le tengo que enseñar la realidad despertarlos a todos ustedes y si vamos a dar cambios y vamos a estar evolucionando cada vez en el mundo entero no solamente con la música sino como humanidad por favor miren esto lo hermoso que está gracias y le mando un saludo a la linda Torres mi diva de la cumbia un beso para ti hermosa preciosa bella hasta las vegas nevadas tú sabes que te quiero te adoro con todo mi corazón espero que estés bien y que nos podamos ver pronto mentira cállate Arno que te voy a poner un negro a tu lado eso no es mentira eso no es mentira cállate te voy a traer un negro Arno que no me hagas caso yo no estoy mintiendo yo no estoy mintiendo Arno si estuviera mintiendo tú y yo nos vamos a ver de reojo por la miente que estabas hablando de los doyes quiere que te saque en cámara no entonces no juegues conmigo cabrón ese collero que es mi amigo Arno de Guatemala él sabe que él la tiene esa luna está hermosa hermano que pagar conmigo porque él se pone a joderme de los doy por eso es que se está riendo no sirven los Dodgers la luna está bonita los Dodgers no que no sirven si hoy ganamos 5 a 4 cállate cállate que tú no sabes lo que ser capaz de hacerte no me tentes Arno no me tentes que la gente te está escuchando en live video la luna si está bonita mándale un saludo a ella Linda mándale un saludo dale te está escuchando te está escuchando como seas penoso Arno ya la gente te conoce de aquí hasta Las Vegas dale ya la gente sabe tu nombre Arno bueno saludo para toda mi gente de Las Vegas y donde quiera que se encuentren los quiero mucho miren a esta realidad aquí estamos con un video cámara tomando esto de la luna miren solo quiero decir aquí en este video que al hombre que no quiero ver el video es a Joaquín el JJ timbarerito que me cae ya saben como me da ganas de vomitar y lo digo con esto y la luna llena él se cree que caga él se cree que es DJ no aquí el que mando soy yo DJ Macu el número uno y sigue número uno lo digo yo con estas palabras yo lo saco en una competición de DJ que no se meta conmigo lo digo yo en este video el que le guste y no le guste bien discúrpenme pero lo digo yo con mi palabra y con mi personalidad y pronto me verán por las veas otra vez ok bueno los quiero